Pero la savia sigue en movimiento, porque si no, la planta se acabaría muriendo, pero no gasta energía en crecer, por eso se divide entre dos, hay dos parenos vegetativos. Y también en los climas, donde tú dices, y donde no hay invierno, entonces, ¿qué pasa? O verano, ¿qué pasa? ¿Que no crece? Bueno, pues se tienen parenos vegetativos en función de otros factores limitantes, como son el agua. En la época de lluvias, de muchas lluvias, o de menos lluvias, también suelen tener. Y hay plantas que no tienen anillos, por ejemplo, las que vienen ahora las palmeras, las palmeras no tienen anillos, que no en todas las plantas se pueden hacer. En las plantas se miren, pues, como con cosas que ha dicho Isabel, de los nudos, en palmeras es por vasometría, por grosor, se entiende que por cada año, más o menos, es una norma, por el grosor del tronco. ¿Y los anillos, has dicho, se dividen a la... Tú cuentas el número de anillos, por ejemplo, en esta, si tú pudiéramos ver aquí el número de anillos, más o menos, claro, pero tienes que dividir entre dos, porque esa mancha que te diferencia el anillo es cuando se ha empezado a frenar y por ahí por dentro iba corriendo la savia. Entonces esa mancha la ha hecho el residuo que queda de la savia bruta subiendo arriba para hacerse savia elaborada y luego repartirse por el resto de la planta. Los anillos que son los redondeles que hacen... Pero no os preocupéis, hay métodos para saber cuántos años tiene un árbol sin tener que cortar. Claro, también, también. Pero eso que a veces nos gusta ver, ¿no? O cuando cortas una rama, cuando tienes una rama de leña y ves los anillos, puedes ver cuántos años ha tardado esa rama en crecer. ¿Estos cuántos años tiene? Uno como este tiene alrededor de unos 70, este gordo unos 70, 30 aproximadamente. Hay medidas, hay formas también de unos aparatos que se meten en el tronco, que lo hacen los forestales, que lo hacen los ingenieros y tal, y este alrededor. Pero este, uno de estos tiene aproximadamente unos 70 años. En la sierra de Guadarrama había, en casi todos los municipios, había una, una... Y bueno, siguen vigentes más o menos los turnos de tala, donde un bosque más o menos bien gestionado, cada 100 años, se tenían que estar todos los... O sea, tenían que tener un turno de mínimo 100 años para que todo volviese a... Pero no a la vez, ¿vale? O sea, que... Gracias. Gracias.